Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuevo carrera con el Real Madrid Continuamos con la serie y con una octava temporada que comenzamos hace unos días en directo Y que hoy, bueno, pues vamos a hacer un repasito de todo lo que ocurrió en el directo Y vamos a entrar ya de lleno en los partidos, en la Liga y en la Champions, ¿no? Sobre todo que es lo que tenemos en este punto de la temporada Ha habido cambios en la plantilla, ha habido cambios en la plantilla Ha habido cambios en el once, porque tenemos a Rivera ya sentado con el lateral izquierdo titular Por delante de un Mendy que se ha recuperado, bueno, está ahí terminando de recuperarse Y Tessier va a ser el portero titular por delante de Thibaut Courtois a sus 36 años ya de Thibaut Courtois Creo que es el momento del relevo y vamos a apostar por un jugador de nuestra cantera Que lo hemos ido cediendo bastante, que de hecho tiene ya 23 años si no me equivoco Es que tiene 23 años este jugador y no había jugado hasta ahora prácticamente Y esto es el once, chicos Esto es lo que vamos a tener para esta temporada Yo creo que es un once bastante competitivo Courtois sigue la plantilla, así que jugará partidos de vez en cuando De hecho, si vemos que para los partidos grandes Tessier no rinde mucho Pues igual ponemos a Courtois, ¿sabes? Como todavía está la plantilla va a ser la última temporada de Courtois Pero todavía lo podremos utilizar si es necesario En cuanto a los suplentes Bueno, pues hemos fichado a Skriniar, que estaba libre Y bueno, lo de Skriniar lo tuvimos en el modo carrera de FIFA 19 Y bueno, estaba libre por ahí Tiene 33 años, viene para un par de temporadas, no va a cobrar mucho Y es un central de nivel, la verdad Ramírez se ha quedado en la plantilla, el Lino Ramírez, me habría gustado cederlo Después al centro del campo tenemos a Dimes, que es el Rien de Kevin De Bruyne Tiene ya 83 de media Una barbaridad Arriba está Rodrigo Está Moreira, que no ha salido cedido Que de hecho va a ser el delantero suplente, digamos Y tenemos a Paco Silva Paco Silva, tiene un nombre así curioso Pero es el Rien de Messi Es el Rien de Messi, ¿vale? Eso es lo que tenemos en la plantilla, chicos En cuanto a traspasos, salidas y tal Bueno, estaréis en falta quizá algún jugador Ya lo habéis visto por ahí, pero bueno El repasito, fichamos a Dimes Fichamos a Paco Silva libre También fichamos a Jansen Que es el Rien de Manu en Lohia, lo tenemos por ahí Kiniel también vino libre, como decía Camilandres ha ido cedido al Arsenal Tenemos a Rodrigo Bastos, el portero suplente Claro, ya, si nos vamos a quedar ante el Sierre, evidentemente Sobraba Y se ha ido por 100 millones de euros al Manchester United Una gran venta Druel se ha ido cedido al Werder Bremen Solvereja Lempoli Menéndez lo hemos vendido al Genoa Lucas Febrez ha ido al Skyler Mansilla llegó a una oferta del Olympique de Lyon Es un jugador que tuvo un gran potencial en su momento Lo perdió Y la verdad, venía al Olympique de Lyon con 50 millones de euros Por un tío que, sin más Lo vendimos Y por último Y esto ha sido Lyon un poco más Eden Roque se fue al Inter de Milán Vino el Inter con 90 millones No podemos rechazar 90 millones por un suplente Que no iba a subir mucho más de media Tenía ya 84 Como mucho habría subido 85 90 millones de euros Con la cantidad de jugadores que tenemos en la plantilla Es que no podemos rechazar 90 millones de euros por un suplente Como Eden Roques Por mucho que su temporada anterior fuese Un escándalo Y nada Pues ese hueco lo va a ocupar Moreira en principio No sé si con un rendimiento similar al de Roques Porque el de Roques Ha sido muy alto Pero bueno, ahí está Moreira Para intentar suplirlo ¿Y ahora qué? Pues ahora, hombre, os voy a comentar Cómo queda la inscripción de plantilla, ¿no? Como siempre, de esta Primera parte de la temporada Tenemos como porteros a Thibaut Courtois A Antoine Tessier ¿Es Antoine Tessier? Sí, es Antoine Vale Comenzamos otra vez, ¿vale? Ahora, otra vez Otra vez, comenzamos otra vez Vale Como porteros tenemos a Thibaut Courtois A Antoine Tessier A Torben Jansen Defensores tenemos a Schraff Eder Militao Matais Jelic Pedro Rivera Miran Skriniar Ferlan Mundi Y Lino Ramírez Como centrocampistas Nicolo Varela Federico Valverde Rafael Hendricks Alessandro Moraes Eduardo Gamavinga Jan Dames Creo que es Jan Creo que es Jan Dames Take Fusakubo Y como atacantes Kylian Mappé Erling Holland Vinicius Junior Duarte Moreira Paco Silva Rodrigo Magóez Sisco Isua Y Hermida Voy a decir Hermida Porque no sé cómo se llama ¿Por qué está Hermida? Bueno pues Hermida lo he puesto ahí La verdad porque Era el único Que tenía más de 21 años De todos los que quedaban Sin inscribir Nos hemos quedado 41 jugadores en plantilla Hicimos Estuvimos con la pizarrita ¿Vale? Estuvimos con la pizarrita De directo ¿No? Y la pizarrita ¿Qué apuntamos a la pizarrita? Mira pues llegamos a tener Durante el directo A 15 cedibles Y a 13 transferibles Pues de los transferibles Salieron 3 Y de los cedibles Salieron 5 Nos hemos quedado A 20 jugadores Que están cedibles Transferibles Y que iremos viendo A ver si los conseguimos sacar Durante el episodio de hoy O bueno De aquí a Mercado de Invierno A ver cuánto conseguimos sacar ¿No? Además de esto Por Jansen Que es el Rien de Neuer No conseguimos cederlo Y ha venido el Chelsea A pagarme 120 millones Es un jugador Que yo he fichado libre En este mercado Y viene el Chelsea A pagarme 120 millones Sinceramente Creo que lo mejor Es que salga Primero Porque tenemos a Tessier Y a Courtois Es el tercer portero Es un jugador Que tiene que salir cedido Para no perder potencial Y claro Viendo que no llega Ni una sola oferta de cesión Es mejor que salga Que lo vendamos Y si en un futuro Este jugador explota Porque va a explotar Porque tiene potencial Para destacar Pues ya lo ficharemos Pero lo mejor Ahora mismo es que salga Ahora mismo creo que lo mejor Es priorizar No perder al jugador Que el jugador No pierda el potencial Y no se pierda por el camino Creo que eso es lo más importante En este punto Así que Ahí lo tenemos Como Bueno No está como transferible Pero me ha venido El Chelsea a pagar 120 millones Por un jugador Que yo he fichado libre Oye pues si se lo quieren llevar Ahí lo pueden hacer De hecho Bueno De hecho está aceptada la oferta Solo está la falta De que el jugador Acepte o no irse Que va a aceptar Evidentemente Bueno Estamos aquí con el calendario Ahora chicos Liga Champions ¿Qué pasa con esto? Pasa que Pasa que Bueno pues tenemos al Bayern Leverkusen Al Lega de Varsovia Y al Aztalc Como rival Y la verdad que Bueno la verdad que no No es un grupo de Champions Demasiado difícil Y después os comento Sobre los equipos De la simulación visual Pues tenemos Real Madrid Atlético de Madrid Barça Valencia en Champions Mallorca Levante En Europa League Real Sociedad En la Conference League ¿El Celta está ahí? No Evidentemente no No habéis escuchado El nombre de Celta Porque el Celta no está ¿Qué vamos a hacer? Jugar Vamos a jugar Vamos a jugar ¿No? Vamos a jugar Contra el Celta Sí Sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Pues mira Ya que voy a jugar Ya me estáis viendo Voy a cambiar A todo el equipo Vamos a aprovechar Para cambiar A todo el equipo Y listo Y listo Hacemos rotaciones Juegan un poquito Aquí los suplentes Y todos jotetos ¿No? Todos felices y contentos Me voy a llevar A Mariano Soria Me voy a llevar A Sisko Insua Me voy a llevar A Bacaric Por cierto Bacaric había perdido potencial Pero le recuperamos El potencial Hicimos el El truquito este De ceder Le recuperar La defesión Y ahora tiene Un potencial Que ya Hombre Ya no sirve Ya no sirve Bastante más Vale he puesto Todos los suplentes Bacaric Soria Insua Como alternativas Me voy a llevar A Fede Valverde Mbappé Y Yo que sé Me llevo a Hendricks por ejemplo Por si hay que Intentar remontar Y listo Vamos a cambiar La dificultad Y chicos Vamos a jugar Este primer partido De hoy Contra el Celta ¿Algo más que comentar? Creo que no Yo creo que no Vamos Al partido Bueno Se queda militado Porque todavía está Mundi Lesionado Si no pondría Ahí a otro jugador Pero venga Nos quedamos así Real Madrid Celta chicos En el Bernabéu El primer partido De hoy Yo en el Bernabéu En serio Tío Esto es en septiembre Estamos ya en septiembre ¿Qué hace lloviendo en septiembre? No es habitual Esto No es habitual Lluvia en septiembre Bueno Con lluvia El partido Es más complicado Se mueve Lento Todo Bueno No sé Vamos a hacer Lo que podamos Ojo está contra Los bobetes Que tiene Celta atrás Rodrigo 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 No va a fallar 1-0 Se han cargado A cubo Y se ha lesionado Venga Pues empezamos Muy bien la temporada Pues empezamos Maravillosamente bien La temporada Moreira El control orientado Y el tiro al palo Al palo Al palo Ojo No Se va a ir fuera Que bien Vámonos Que buena Esto Que jugadita Entre Daems Paco Silva Y Duarte Moreira Una jugada Que es entre De Bruyne Messi Y Cristiano Ronaldo Ya ves Que pasa Esquina Vamos Rodrigo Que mano Metido El portero Sigue la jugada Sigue la jugada La tapan Si venga Me va a meter En el 49 En la primera Que tienen Esto es el coño Esto es el coño No hemos podido meterle 5-0 En la primera parte La primera parte Era para 5-0 Y me va a meter Casi en el minuto 4 De descuento Bueno de hecho Estábamos ya Dentro del minuto 4 De descuento Cuando no ha añadido nada Es que es el coño Es el coño Es el único tiro Me han tirado Es el coño Es el coño Bueno a ver El partido está para Para ir ganando los 5-0 Si no estoy ganando los 5-0 Mira es que ha tirado El partido está para ir Ganando los 5-0 Y estamos 2-1 Bueno Vámonos Duarte Vámonos Duarte Viene aquí apoyando La jugada No me lo puedo creer Venía Bacaric solo Y no lo ha rematado Tío No hay fuera de juego No hay fuera de juego Voy a tirar con Rodrigo Voy a tirar con Rodrigo Porque cada vez que la paso O no tira el jugador O me hace un supercorte O yo que sé Historia A ver que haya Rodrigo 3-1 Esta tío Se acaba esto De verdad Es de coño Este juego Es de coño El partido ese El partido ese 6-7-0 No sé el gol este Que me ha metido aquí Al primer palo Tessier creo que se lo ha comido Vaya Yo creo que Tessier Se lo ha comido A ver replay Tessier se lo ha comido No me parecía Tessier se lo ha comido Por completo Bueno Tessier Empezamos muy bien Mira mira Se lo ha comido Se lo ha comido Tío ¿Es un tiro a primer palo? Si no estira el brazo Si no estira el brazo Si va con el brazo encogido Que es esta mierda Tío ¿Quieres pitar? ¿Quieres pitar? ¿Qué pasa? ¿Que querías dejar que el Celta Empata el partido? Madre mía Qué juego Qué juego Cuando se pone así el juego De verdad Es que da mucho vasco Es que da mucho vasco Tío El partido era de 6-0 El partido era de 6-0 Y va a acabar 3-2 Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido 2-7 goles esperados Del Celta Anda Sí, sí 8 goles esperados Del Celta Anda, anda, anda Bueno, bueno Para fiarte de esas estadísticas A veces, eh A veces es como Para fiarte de eso Bueno, eh Bueno, 3-2 No sé Hemos ganado el partido Hemos ganado el partido A pesar de que no tenía Ningún sentido Ah, venga Cubo se ha lesionado 7 meses Ah, gracias por decírmelo Gracias por decírmelo No lo sabía Acaba de terminar el partido No lo sabía No lo había visto todavía Cubo 7 meses fuera Vale No, no, no Vale, vale Perfecto Empezamos perfecto la temporada, eh Tessir cantando Cubo 7 meses fuera Empezamos muy bien Empezamos realmente bien Gracias por su tiempo A ver Eh, bueno Aquí la Champions La Champions League Eh, hola, ¿qué tal? Mira, si soy yo un pequeñito Hola, ¿qué tal? Hola, mira Hola, ¿qué tal? Vale Quitame ya esto de la Champions, por favor Quitame ya esto de la Champions Que sí, que todos sabemos que es la Champions Muy bonita la Champions Venga, hasta luego Álvaro Sierra quiere cancelar su contrato Vale Esguince el ligamento cruzado anterior Taka Fusa, que hubo 7 meses fuera ¿Quién es Álvaro Sierra y por qué quiere cancelar su contrato? Cancelar el contrato si quieres Eres malísimo Eres malísimo Eres malísimo Adiós Adiós A ver, Cubo 7 meses fuera Yo qué sé Se va a perder toda la temporada Acaba de empezar la temporada Y ya Cubo se va a perder esta temporada Mmm... Alternativas Pues más minutos a los demás Eh, no hay No hay alternativa No hay alternativa Es el suplente Es el suplente Cuando haya que sustituir al Hendricks Pues puede entrar Varela más adelantado Valverde más adelantado Puede entrar Rodrigo por ahí Puede entrar Camavinga Puede entrar Eh... ¿Cómo se llama este? Dimes Pueden ir entrando otros jugadores Joder, tío No esperaba esto nada más empezar Edgar Reynier No se va al Pasos de Ferreira El Pasos de Ferreira pagaba su cláusula No se va porque Le pusimos demasiado sueldo Problema en esa Pensaba que íbamos a conseguir venderlo Pero parece que ese sueldo No se lo va a pagar nadie Bueno, veremos Veremos si llega otro que no sea el Pasos de Ferreira Si llega alguno de la Premier Igual sí se lo puede pagar Porque la Premier ya ves tú Bueno, eso por un lado Por otro Torben Jansen Se va a ir a Chelsea 120 millones de euros A ver, mira Esta es una venta Que no tiene ningún sentido Porque es un jugador que yo he fichado libre Lo vamos a vender por 120 millones de euros Y mira, lo importante de este jugador Es que no pierda el potencial En mi equipo Iba a perder el potencial Porque no iba a jugar Y ahora con esta venta Se irá a Chelsea 120 millones de euros Cuando yo quiera ficharlos En unos años Igual es más barato Bueno, más barato no creo que sea Pero si me cuesta lo mismo Pues mira Ya no estaremos perdiendo dinero Con ese fichaje Y bueno, una pena Pero claro La idea era cederlo No ha habido oferta de cesión Llega esta de traspaso 120 millones por un jugador Que no va a jugar Pues adiós Adiós Y ya me preocuparé por ti En un futuro Que no me voy a preocupar Por ti en un futuro realmente Porque es que No va a dar tiempo De que De que este jugador Cree que ahí sea mejor que te sier Por ejemplo No, no, no Va a dar tiempo de eso Vale, pues Tenemos ahora partido Chicos Ya lo estáis viendo Tenemos partido de la Champions Contra el Bayer Leverkusen Me llevo a Me llevo a Insua Porque Morales está así Un poquillo cansado Y nada Estamos Estamos ready Estamos ready Mendy no sé cuánto le queda Todavía no está para jugar Pero No le debería quedar mucho Bueno, el nuevo capitán del equipo En ausencia de Thibaut Courtois Es Federico Ahí lo veis Federico Valverde Está ahora mismo Como capitán del equipo Simplemente como dato Como comentario ¿Hay algo más que ver? No, realmente no Simplemente Real Madrid Vaya Leverkusen Chicos Es el Primer partido Por cierto Mira, están ahí Mario Hermoso Y Marco Courtois Ya los tengo en la selección Primer partido A la fase de grupo De la Champions Simulación visual Por supuesto A ganar, ¿no? A ganar Pues gol de Federico Valverde No me ha dado tiempo Ni de verlo Porque estaba Preparándome un poquito aquí Gol Que bestias, Holand, tío Que bestias, Holand, tío Paradlo si podéis Dos A cero al descanso Valverde Holand Fácil Al palo Lo ha tirado Mbappé, tío Que bien Moreira Que bien lo ha aguantado Moreira Se ha dado la vuelta Y ha hecho el tercero ¿Cómo pita? ¿Cómo pita final de partida ahí, tío? Estando en la frontal No lo sé Bueno, ganamos con Valverde Goland Moreira marcando Tres goles En este primer partido De la fase de grupos Vaya Leverkusen Le queda de Varsovia Y hace tal Vaya grupito El Leverkusen es el mejor Y les hemos bailado La verdad que Tiene pinta de que De que va a ser muy facilito Dimes que me agradece Dimes tiene rol de promesa Tiene rol de promesa Pero tiene 83 y media Hay que tener eso en cuenta también ¿Joderín finaliza su contrato? Pues hasta luego Últimamente estoy de una forma Bastante buena Rodrigo Goez Quiere jugar este partido Vamos a estudiarlo Vamos a estudiarlo Rodrigo Está el Valladolid Bueno, se podría caer Kylian, por ejemplo Podría caer Kylian, por ejemplo Para que entrase Rodrigo Goez Yo no tocaba mucho más No tocaría mucho más No Ahora mismo estamos Comenzando la temporada Tranquilamente Queremos ganar partidos Ahora mismo Y contra el Valladolid Pues vamos a ganar Con ese 1-3 Rodrigo Holland Y Hendricks Goleadores de este partido Tres goles Pero hoy Tres puntos En Liga Vamos a pasar a la Liga Porque la Liga acaba de empezar Sumamos 12 de 15 Perdimos contra la Almería En el directo Vale, bueno Sumamos 12 de 15 Está bien Está bien Sí Plan de desarrollo de Valverde Esto ya lo hemos visto Oferta de cesión por Eric Hendricks Esto me interesa Cesión Corta Claro Cesión corta Ya a estas alturas Me habría gustado más en verano En el mercado de traspasos de verano Pero bueno Que vayan llegando ofertas Que vayan llegando ofertas Es bueno Aunque Aunque Sea tarde Porque es tarde Pero mejor Tarde que nunca Vale Informe sobre Germán Marcos No sé Lamentablemente quién es Germán Marcos Pero no No lo voy a mirar ahora A ver El Granada ¿Qué pasa con el Granada? Que está último Y me tengo aquí Una rueda de prensa Porque es el último ¿Cuándo es último? Espérate cositas Espérate cositas No cuando te enfrentas al último Voy a hacer cambios en el once Pero No me No me inspira a mí Mucha confianza esto No me inspira a mí Ninguna confianza esto Granada Uh Después el Atlético de Madrid Uf Pues igual Hacemos aquí Bastantes cambios ¿No? Si él sube de media Me alegro Vamos a hacer cambios A ver Skriniar como central Lino Ramírez ¿Por quién? Por Ashaf Ashaf tiene 98 de resistencia Y Pedro Rivera Tiene 98 de resistencia La verdad que No va mal Ninguno de los dos va mal Vamos a meter a Lino Ramírez Por Pedro Rivera Eduardo Valverde 94 de media Eduardo Gimes Os recuerdo que es último En el Granada Lo acabamos de ver Y Podríamos poner a Silva Vamos a poner a Silva Por Vinicius Silva por Vinicius Por ejemplo Por ejemplo Pero Vakaric es media punta Vakaric podría jugar por ahí Por Hendrix Más de una vez Pero no va a ser ahora el caso Skriniar Lino Entra en Camavinga Times Y entra Silva arriba Son cinco cambios en el once Cinco cambios Vamos que Granada es último Es que puedo cambiar al once completo Y deberíamos ganar el partido Real Madrid-Granada Bueno es que si no ganamos Es porque el juego No le sale de los huevos Que llevan el partido Pero vamos que somos Infinitamente mejores que Granada Ya no porque esté último Que es que Si estuviese en mitad de tabla También somos infinitamente mejores que ellos Pero el juego Ha querido tocarme los huevos Y ha querido que empate mejor que Granada Cuando te enfrentas al último Te mete la rueda de prensa previa Todo esto Siempre sueles comerte Un pinchazo En forma de empate En forma de derrota En forma de lo que sea Pero todo lo suelo es que muer Y el Granada Que hasta este momento De cinco partidos Había empatado uno Y perdido cuatro Me empata a mí Nos empata al Real Madrid Al mejor equipo de la historia Este que tenemos ahora mismo Es el mejor equipo de la historia Si fuese Real Sería el mejor equipo de la historia Porque hemos ganado Una cantidad de títulos En este tiempo Increíble Porque tenemos unos jugadores Que Que son también increíbles Bueno pues nada chicos Empatito contra Granada Derrota contra la Almería Las cositas de EA Sports Las cositas de EA Sports Que siempre nos maravillan Estoy viendo aquí Esto se ha bugueado En unos momentos Pasaremos a las preguntas No me digas que se ha bugueado La grabación Vale Había mirado ya un par de veces Y estaba el No se ha grabado bien Lo que pasa que Que estaba viendo Que el temporizador ¿No? De lo que llevo grabado Se había quedado clavado En 15 minutos Y no Ya estamos para Estamos para acabar Ya el episodio de hoy Así que lo vamos a acabar aquí Chicos En cuanto termine esta rueda de prensa Joder Ha sido un poco random esto Ha sido Ha sido que he mirado varias veces Y he dicho A ver Como vamos a seguir en 15 minutos Se ha parado la grabación Se ha cortado la grabación Se ha bugueado esto Y no me he enterado No, no Por lo visto se ha grabado bien Pero simplemente el temporizador Se había detenido Vale Bueno chicos Dejamos el episodio aquí En el siguiente Pues mira Pues en el siguiente para empezar Ya veis ahí Derby contra el Atlético de Madrid Tendremos más partidos de Champions Contra la Legia de Varsovia Contra la Zetalmar Está por aquí el Betis Bueno el Betis no está en Europa No el Betis no está en Europa Y el Barça Bueno el Barça quizá ha quedado un poco lejos Ya veremos chicos En el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós